En realidad, solo quería felicitarte, ya lo ves, por tu nuevo amor, y que sigan adelante. En realidad, todas mis cartas eran broma, es verdad, y mis palabras, fueron solo soledad. En realidad, yo ya tengo quien me quiera, lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti. Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería, solo mentí, solo estaba jugando, si eso es. Jugué contigo, ya lo ves. Olvida ya la tarde que te amé, tirados en la arena que yo ya olvidé, y sé feliz como debes de ser, y olvídate de mí. En realidad, tuve muchas veces la oportunidad de confesarte lo que no sentí jamás. En realidad, eres todo lo que yo llegué a soñar, pero es muy tarde, y ahora tengo que callar. En realidad, será difícil olvidarte, nunca sabrás, que yo te quise mucho en realidad. Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería, solo mentí, solo estaba jugando, si eso es, jugando, si eso es, jugué contigo, ya lo ves. Olvida ya la tarde que te amé, tirados en la arena que yo ya olvidé, y sé feliz como debes de ser, y sé feliz como debes de ser, y olvídate de mí. Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería, solo mentí, solo estaba jugando, si eso es. Y sé feliz como debes de ser, y sé feliz como debes de ser, y olvídate de mí.